Hola a todos, seguimos con la serie de videos dedicados a construir y mejorar tu vocabulario en inglés. Las tres palabras para hoy son el sustantivo, abuelo, se escribe G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R, equivale a decir gran padre y se dice grandfather, abuelo, grandfather. El verbo de hoy es la palabra suplicar o rogar, se escribe B-E-G y se pronuncia beg, beg, rogar, suplicar, beg. Y el adjetivo para hoy es dormido, se escribe A-S-L-E-E-P y se pronuncia ASLEEP, ASLEEP, dormido, ASLEEP, dormido. Tenemos entonces las tres palabras de hoy que son el sustantivo, abuelo, grandfather, el verbo suplicar, beg, y el adjetivo dormido, ASLEEP. Recuerden que la mejor manera de aprender es incorporando estas palabras en nuestra vida diaria. Aprendemos por repetición y por asociación. Nos vemos en un próximo video. Chao.